Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara, soy muy gracia, estamos aquí en Zona Click, una vaina bacana, un programa juvenil que no se puede perder. Este 20 de julio quiero invitarlos a que juntos conmemoremos la independencia de nuestro país con música, el orgullo de haber nacido en esta patria, de vivir en esta tierra diversa, que nos permitirá reconocer el valor de la música como factor unificador del país a través del concierto Armonía Somos, un concierto que refleja esa diversidad cultural de los colombianos desde los territorios. Estaremos en cinco ciudades de Colombia. En Bogotá, Buenaventura, Florencia, Río H. y Bucaramanga tendremos grandes artistas nacionales como el Grupo Niche, Juan Carlos Coronel, Superlitio, Santiago Cruz, la Filarmónica Embera Chamí, el Grupo Changó, entre muchos otros grandes exponentes de nuestra música nacional. Vamos a reconocernos a través de los sonidos y de la diversidad de los ritmos de las regiones colombianas. Los esperamos en los escenarios y también a través de los canales digitales del Ministerio de Cultura, desde donde cualquier colombiano podrá disfrutar de la riqueza musical de nuestro país. Seguimos moviendo la cultura y qué mejor manera de hacerlo que conmemorando a través de la música el 20 de julio. Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás Y si le doy un toque, sin motivo, sin necesidad de hablar Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás Y si le doy un toque, sin motivo, sin necesidad de hablar Dicent Yuseh bel, duro, quien más Porque se me pega pa' atrás Cuando me ve ya le mete criminal, criminal Dicent Yuseh Hola mi gente, Buenaventura y esta es Cusona Clip El día de hoy venimos cargadísimos y en modo Buenaventura Poder de Papá Un evento creado por y para los bonaverenses y todo el país Así que no se quede en su casa este fin de semana Porque el 17 de julio estaremos corriendo por Buenaventura También vamos a estar participando nosotros, los de KBL Producciones KBL Street Format y Tu Zona Clip La plataforma de KBL Producciones estará en ese evento cubriéndolo, haciendo entrevistas Vamos a estar con todos los personajes principales de esta gran, digamos así, gran noticia para la ciudad Un gran evento, vamos a estar con el alcalde, con los organizadores del paro cívico Con la gente, con los participantes de la 5K Y hoy me vine preparado porque voy a adoptar mi 10K Así que no se vayan a confiar de que porque hay corredores de élite, no Ya que me ven, el año pasado corrimos la 5K Y quedamos entre los primeros... Bueno, entre los primeros, digámoslo así para no chicarar un poco Y no a decir, ah, este va así chicanero Pero los invitamos a que este fin de semana no se queden en su casa Y participen en lo que es Buenaventura Corre Un evento creado, repito, para los bonadereces Así que voy a darles un poco, con un poco del contenido Para que si no se ha escrito, vaya a la página oficial Buenaventura Corre en Facebook Y ve en las diferentes plataformas en las que está publicada el link Se inscriban y hagan parte de este maravilloso evento Que se hace una vez al año Así que vámonos con el contenido de Buenaventura Corre Aquí en Zona Clip La Cámara de Comercio de Buenaventura te invita a Buenaventura Corre y Compra Arma tu pinta comprando en los establecimientos de comercio de la ciudad Del 14 al 17 de julio Y tendrás la oportunidad de participar por 5 bonos de 200 mil pesos Y una espectacular bicicleta con el buzón ganador Por compras superiores a 20 mil pesos Ven y participa de esta actividad deportiva, familiar y de activación comercial Fecha del sorteo, martes 19 de julio Invitan, Ministerio del Deporte, Alcaldía Distrital, Cámara de Comercio de Buenaventura Comité del Paro Cívico y la Asociación y Agremiación de Comerciantes Invitamos a Buenaventura Corre Que significa que todos nosotros podemos ir Yo también voy a correr en Buenaventura Corre Vamos a caminar, vamos a ir, a salir Así sea, despacio, cada uno con sus capacidades No importa, lo que interesa es que todos nos unamos en el deporte En la vida sana, en el compartir y en unirnos fraternalmente Para que podamos vivir estos días de la fiesta de los 482 años de Buenaventura En paz, con convivencia y con mucha alegría Queremos invitar a toda la comunidad bonaverense a que se suscriba A la gran carrera atlética Buenaventura Corre en su tercera versión Vamos a estar ahí para tener un espacio de integración familiar Un espacio de armonía y de sana convivencia Entonces los esperamos Buenaventura, vamos a correr Se nos quedó mucha gente por fuera Ya se cerraron las inscripciones Se copó lo que teníamos Dos mil cupos que había Están en infantil, preinfantil, corriones 5K, 10K Ya se cerró Pero hay una buena noticia para todos El próximo domingo también tendremos una ciclovía Allá en la calle Primera Durante el tiempo de la carrera Después de que salgan los corredores Estaremos ahí también con RCN Haciendo este trabajo con la Armada Nacional, la Policía Y también con la Alcaldía Distrital Es muy importante este domingo Que participemos todos de esta fiesta deportiva En el marco de San Buenaventura Buenaventura se lo merece Y por eso estamos haciendo todas estas actividades Para que reactivemos la economía Para que reactivemos el ánimo Para que no sintamos como que si Buenaventura subiese acabado Subiese muerto Bueno y después de regresar de Buenaventura Corre Vámonos con el contenido que nos divierte Y nos hace reír a todos los Buenaventura Y ese es los youtubers de Buenaventura Los youtubers de Buenaventura siguen trabajando Por y para los Buenaventura Y en este caso tenemos a la comadre mi amor Que nos sigue mandando mucho contenido audiovisual Muy divertido Que nos hace reír en nuestra casa Yo sé Veo estáis viendo ya más que está allá Está es riquísimo Está buenísimo No es Le caemos a qué Vamos acá Será Será que no es para abuela Es mucho gollo Pero eso es para mí Ey papi vengas Venga venga dialoguemos hombre pues Ve a usted que papi lo hicieron con mi amor Eso está muy bueno mi amor Se paró más melo mi amor Es rica No es cuando había visto un negro así tan bello Esa orejita Fiel Fue hasta rico No Venga Venga Ay amor Hágalo pues ¿Cuál es el problema? Pérez Ay venga Vea vea ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes no sabían de que Quienes que soy yo ¿Qué era usted? Mi amor yo estoy igual que ustedes ¿Cómo así? Si yo igual que usted Yo es gallina Ay no Machi Hermana Amiga Amiga Ay amiga espérenme ¿Cuál es la influencia? Tienen que hablar con la otra ¿Dónde son? Marito yo soy de acá ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la influencia? Yo no soy de esa venana ¿Qué? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la influencia? ¿Qué nos dieron a otro video? No vine a hacer nada mal Un gordo con los que ¿Cuál es la influencia? Oye yo soy monstruo Yo soy influencia ¿Qué nos dieron? Hola Hola Oh pero son Que raro aquí así pegado Porque no se escucha ¿Cómo? O sea Cuando hablemos de una cámara y ella es la otra cámara ahí Eso es lo que le estoy diciendo Ah entonces bien y no se Ah Hasta llegar a esa finca, así que tú imagínese. Pero de todas maneras la gente ya está aquí, ya está activa, ya saben, oxígeno mañana, el show completo, ah, son de qué, los refugios americanos, todo, papá, pero háblenle después, como lo ven, no, pues háblenle, no, pues háblenle, sí, ¿quién es? Este no. Oye, ¿cómo ven? Oye, ¿cómo ven eso? Oye, ¿qué pasa, pues? No, nosotros hemos influencia, nosotros no hablan de ninguna influencia, ustedes tienen que ver con las otras, aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para loco? ¿Bueno? ¿Todo? Yo soy del Palimino y Provence. Yo no quiero que yo soy de nada aquí. Tuve que me trajo. Si, es por quien el trajo hermano. ¿Y el? ¿Los tres lleven? ¿Para pagar? ¿Los pies? ¿Le abajo en si o no? ¡No! ¡No!!!! ¡Yo vamos allá! ¡Sáquelo allá! ¡Sáquelo allá! Yo voy a pinlarse, hijo. ¡Dale! 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 Te enseñó, mano. ¡Pues sigue la hombre! ¿Qué te pasa? ¡Ehhh! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Te también! ¡Muera, suena! ¡Puera, suena! ¡Puera ahí con los soldados, pues! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena! ¡Muera, suena. ¡Fuera. ¡Pues sigue! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, suena! ¡No viene a hacer nada mal! ¡Un gordito que nos quede! ¡Oye, ¡Yo soy morador! ¡Yo soy influencer! Pase todo, pase todo No estamos grabando, estamos haciendo un video Mano buscame en redes El fue el que me trajo y me pagó Aquí nadie pasa con arete, ¿cómo así? Y yo acá si tengo arete Yo a usted me quito arete Usted me quito arete Usted me quito arete Yo también quito arete Yo también quito arete Para la lancha, para la lancha es No, portense en serio Mano, mano Estamos en serio, estamos en serio, ¿qué pasa? Dale pues No, 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 no Usted va a venir Usted va a venir No, 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 que pasa pues Estamos echados para adelante No No, 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 no Lo que nos vienen a pedir una foto en todo el espacio que le vamos a decir que no nos lo vamos a agrandar Como si fuéramos Anuel, Bambón y toda esa gente Así que vean el video completo, después la gente le pide perdón y todas esas cosas Y ya está llevando Y ya está bien eso Pero ¿Pero por aquí? Pero ¿Pero por aquí? ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! O sea, estamos descansando, lo que está en el chocopeo y le hace tomar todas las fotos que quiera por lo que está O sea, que por usted está en la casa que está estudiando, nos van a llevar a la foto Pero a mí me dice que me está haciendo esto ¡Espérenos otros mi hermanos! ¡Espérenos otros mi hermanos! ¡Pero por aquí! ¡A mí eso me ha agrandado! ¡Pero por ahí! ¡Pero por ahí ¿Pero por ahí? ¡Pero por ahí pese! ¡Espérenos, escúchame! ¿Qué pasó? ¿Quieres tomar una foto? ¡Espérenos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. música, el orgullo de haber nacido en esta patria, de vivir en esta tierra diversa, que nos permitirá reconocer el valor de la música como factor unificador del país a través del concierto Armonía Somos, un concierto que refleja esa diversidad cultural de los colombianos desde los territorios. Estaremos en cinco ciudades de Colombia. En Bogotá, Buenaventura, Florencia, Río H y Bucaramanga tendremos grandes artistas nacionales como el Grupo Nietzsche, Juan Carlos Coronel, Superlitio, Santiago Cruz, la Filarmónica Embera Chamí, el Grupo Changó, entre muchos otros grandes exponentes de nuestra música nacional. Vamos a reconocernos a través de los sonidos y de la diversidad de los ritmos de las regiones colombianas. Los esperamos en los escenarios y también a través de los canales digitales del Ministerio de Cultura, desde donde cualquier colombiano podrá disfrutar de la riqueza musical de nuestro país. Seguimos moviendo la cultura y qué mejor manera de hacerlo que conmemorando a través de la música el 20 de julio. Y después de regresar de comerciales, regresa la Ministra de Cultura, Angélica María Mayoros, con más noticias positivas para los jóvenes, para los adultos y para la gente de la tercera edad. Este 20 de julio estará aquí la Ministra de Cultura al cumplimiento sin igual, donde estarán presentándose artistas de talla nacional, local y regional, porque vamos a celebrar el concierto del 20 de julio del Día de la Independencia, como decimos aquí, en Buenaventura, con todos los hierros y el alicátero, con los alicáteros. Pero ese día, oiga, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar piche y curado, todo gracias a la gestión de Angélica Mayoros. Aquí en la Ciudad de Buenaventura, nos sentimos muy muchos de los jóvenes, porque de cierta manera, Angélica se la está jugando la Ministra. Por todos los jóvenes, iniciando, incentivando la economía de los jóvenes, que la cultura está invirtiendo muchos recursos, ideas, horas de trabajo, para que esto sea el galante. Así que, las vamos a dar con la entrevista que nos envió la Ministra Angélica Mayoros, aquí, en tu zona, CLIP. Este 20 de julio quiero invitarlos a que juntos conmemoremos la independencia de nuestro país con música, el orgullo de haber nacido en esta patria, de vivir en esta tierra diversa, que nos permitirá reconocer el valor de la música como factor unificador del país a través del concierto Armonía Somos, un concierto que refleja esa diversidad cultural de los colombianos desde los territorios. Estaremos en cinco ciudades de Colombia. En Bogotá, Buenaventura, Florencia, Río Hachibucaramanga, tendremos grandes artistas nacionales como el Grupo Nietzsche, Juan Carlos Coronel, Superlitio, Santiago Cruz, la Filarmónica Embera Chamí, el Grupo Changó, entre muchos otros grandes exponentes de nuestra música nacional. Vamos a reconocernos a través de los sonidos y de la diversidad de los ritmos de las regiones colombianas. Los esperamos en los escenarios y también a través de los canales digitales del Ministerio de Cultura, desde donde cualquier colombiano podrá disfrutar de la riqueza musical de nuestro país. Seguimos moviendo la cultura y qué mejor manera de hacerlo que conmemorando a través de la música el 20 de julio. Bueno y mejor dicho, sin palabras de verdad, gracias ministra por trabajar por los jóvenes del Pacífico colombiano, en especial por trabajar por la cultura de Buenaventura. De verdad, muchas gracias. Vamos a seguir mostrando todo lo que usted administra porque sabemos que lo hacen por y para los jóvenes de Buenaventura. Esto de verdad va a ayudar a que muchos jóvenes que estaban parados culturalmente en la ciudad de Buenaventura porque no ha habido eventos y otras actividades. Esto los va a ayudar a ganarse su papita. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es la canción recomendada y ojalá que este artista se encuentre el 20 de julio en las tarimas del concierto por la independencia de Colombia. La canción recomendada de hoy es de Raul Imán con, oiga, este es el último general en pie, Raul Imán. Briba, briba, bribay. Bienvenido a la gista. Yes, man. Dicray y Raul Imán, el rey de los montes. Garullao, hoy tirao, la noche se presta. Que parezca rumba, que parezca fiesta. El cantante brilla con luz propia y eso les molesta. Estoy puesto pa' la suma, tú me restas. Yo voy llegando al party, camioneta, vidrios polaris. Las prietas en conjunto, algunas hechi naturalis. Capiche, tiran trenza con extensión o naturalis. Y salen pa' la calle, pipeta, así es la everybody. Y esto es así, bien sollao, la miro callao. Le tiro una seña y tengo ese culito cotizado. Tengo un par de envidiosos que quieren que esté apagao. Pero en lo musical yo los tengo haciendo mandao. Desde los más pequeños hasta los grandes bien pinpeao. Los tenis limpios, el esquema en el caminao. Yes, man. 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 Raulimann. Yes, man. Yes, man. El último general. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Lijkクاي. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yisman. DJ Young. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Da'roup.的erey. Yes, man. Yes, man. Yes, man. A y B y C, Moreover, Canada. B The B a Rack n's C. Somos uno, C. Como Jay-Z y Olay-Z Estamos crazy con D-Crazy Esto se hizo pa' bailar y pa' gozar Everybody pa' delante y pa' atrás Todo el mundo con el Yes, man D-Crazy y Raul Limán Hey, formó mi parche Con los que son hay muchos raros Tomemos canelín si no hay plata pa' tragos caros DJ Jan, soltalo, subile, sonalo Es más, pillé pues que estamos claros Y copame, pues copame Es más, y copalo, pues copalo Métase y copalo, pues copalo Pille pues, y copame, pues copame Vos a ver, y copala, pues copala Es más, y copala, pues copala Métase y copala, pues copala Pille pues, y copala, pues copala Vos a ver Yes, man, yes, man, yes, man Yes, man, yes, man, yes, man Raul Limán Yes, man, yes, man, yes, man El último general Yes, man, yes, man, yes, man D-Crazy Yes, man, yes, man, yes, man Mega loón del género Yes, man, yes, man, yes, man DJ Jan Yes, man, yes, man, yes, man Dere Yes man, yes man, yes man Le ganó, lo partió, lo subió, lo bajó, lo peló, liquidó, y si lo pataño y le ganó, la partió, la subió, la bajó, la peló, liquidó the eya gete el bordo de los contatos bien venido a la isla oíste This is The Cry One Time Es que es number one El megalodón Tipo esto para hasta el tour Charboy Esto es lo nuevo La vieja, la nueva, lo mismo Los partidos Raul y Man DJ Young The Cry El megalodón del género Bueno y seguimos cargadísimos De todo, de todo tipo de contenido Alegre, feliz, de verdad Me encuentro porque mi tierra Todos los días demuestra Que si somos capaces de salir adelante De una manera diferente Trabajando Y los jóvenes estamos siendo pioneros en eso Ahora vamos a nuestro emprendedor corteño Y esta vez el turno es para Belinda Una joven emprendedora de la ciudad de Buenaventura De aquí, de la capital del Pacífico Que muestra que ella vende Saca adelante a su familia Gracias a este emprendimiento Así que nos vamos Este contenido Es cortesía De cada vez que informa El noticiero totalmente digital De la ciudad de Buenaventura Claro que sí, Kelly Nicole Estamos aquí Con una emprendedora De la ciudad de Buenaventura Seguimos mostrando El talento local Con los emprendimientos De las personas Del Pacífico colombiano Y hoy nos encontramos aquí Con Belinda Belinda Hablanos un poco Sobre tu emprendimiento El día de hoy Aquí en Cada vez les te informa Hola ¿Qué más? Quique Pues te vengo a hablar Del emprendimiento De Tourestide Tourestide Es una marca Que yo he creado Para vender productos Y no solamente productos Sino también accesorios Y lo que es también Ropas Lociones Y lo que se puede atraer Más en tendencia Aquí en la ciudad de Buenaventura Ya Es una Es un gran emprendimiento Que yo he hecho No ha sido fácil Porque ningún emprendimiento Es fácil Y menos en una ciudad Como esta Pero Con la calidad Del producto Que se le trae Al cliente La fuerza de voluntad Que uno tenga Para trabajar Y el empeño Que tú le pongas Asimismo tú puedes Emprender Muy bien Tener muchos clientes La atención Que tú le brindes Al cliente Para atraer también Esa clientela Hacia ti ¿Ya? Entonces El emprendimiento De Tourestide ¿De qué se refiere? Vendemos ropa Bisutería Oro laminado También vendemos Lo que es Lociones Splash Cremas Artículos eróticos Y bueno Entre muchas otras cosas Que queremos traer Pero todo Como emprendedor Empieza poco a poco O sea Vamos dando Un granito de arena A todo lo que queremos hacer Pero todo se requiere De mucho esfuerzo Y mucho empeño Para poder Poner la empresa Un poquito más grande Para traer Buenas innovaciones A la ciudad de Buenaventura También Queremos saber Cómo ha sido La aceptación De la gente De Buenaventura Del Pacífico Porque sabemos Que también estás haciendo Envío a nivel nacional ¿Cómo? ¿Qué han dicho De tus productos? ¿Cuál es el producto Que más has vendido? Pues dentro de lo que cabe Aquí en Buenaventura Lo que más he vendido Han sido Lo que son Productos eróticos Que es Lo que se mueve Dentro del mercado Y pues Dar unos precios Ajustables Al cliente Para que los pueda Comprar más rápido ¿Qué hacemos Como emprendedores? Dar precios cómodos Para que las cosas No se nos queden Y salir rápido De ellas Ya Pues una de esas cosas Que uno ha aprendido En este emprendimiento Es a no regalar las cosas Sino dar un precio cómodo Para que las personas Se sientan a gusto Y puedan así comprarlo Ya Dentro de esas cosas También lo que Muy Mucho se ve Y pues que vendo También son los que Son lociones Splash Se vende mucho Regularmente Ahorita estoy vendiendo Cremas de Victoria Secret Que también me están saliendo Mucho En el mercado Pero dando precios Ajustables Y favorables Para que las personas Puedan comprarlo Belinda ¿A dónde se puede Comunicar la gente Si quiere hacerte pedidos O a dónde te pueden Seguir En las redes sociales? De este emprendimiento En Instagram Yo manejo Una página Que se llama Arroba Tourestyle 29 En el cual Podrán encontrarnos Allí Para ofrecerle Nuestros servicios A ustedes Nuestra clientela De redes sociales Ya Ahí pueden encontrar Todo lo que ustedes Puedan Desear Y Pueden preguntar Cualquier inquietud Que tengan Los invitamos También a que pregunten Porque lo que no tenemos Se le consiguen Bueno Ya todo el mundo sabe Que lo que no tienen Ellos como empresa Se le consiguen Un número de teléfono Donde la gente Te pueda llamar El número de nosotros Es 322-510-2146 Ahí pueden escribirnos A whatsapp Cualquier inquietud Que tengan Preguntar Sin pena Sobre lo erótico Tanto pues De ropa deportiva Porque también Vendemos ropa deportiva Y Sobre lo que Tenga que ver En lociones Bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Kelly Esta es la sesión Donde nosotros Damos a conocer A los emprendedores De la ciudad De Buenaventura Ya saben Vamos a apoyar Al talento local A nuestros emprendedores Para que nuestra economía Crezca día a día Kelly Continuemos en estudios Aquí en tu noticiero Totalmente digital Del pacífico colombiano Cabele este informe Bueno ya conocimos La historia de Belinda Que es lo que vete Cómo la localizan Donde la localizan Así que vamos A apoyar El emprendimiento local Vamos a seguir trabajando Por esos jóvenes Que todos los días Quieren salir adelante Ahora Vámonos directo Con una sesión Muy importante Para todos los Buenaventura Para que dejemos De especular Para que dejemos De digamos Por así De inventar Y vamos a conocer Un poco Qué es lo que Está haciendo La administración local Por Buenaventura Qué tipo de proyectos Qué está organizando Qué está haciendo Nos tomamos la idea La La Cómo les digo La partida La iniciativa De tocar la puerta Y decir Ey Qué están haciendo Qué es lo que están haciendo Y hoy seguimos Con el informativo Buenas Noticias Donde muestra Qué es lo que está haciendo La alcaldía Distrital de Buenaventura Para los bonaverenses Y es importante Que usted conozca Esto Para cuando venga Y llegan Ah no está haciendo nada No quiere hacer nada Sino que no Yo vi esto Y esto Y esto Y fui al hogar Y si está Entonces Los dejamos Con buenas noticias Aquí en Zona Clip A partir de este momento Buenas noticias Bienvenidos a Buenas Noticias Hoy queremos resaltar El esfuerzo, lucha y talante De los bonaverenses Al llegar a sus 482 años de historia La gestora social Nos comparte el mensaje Y con una amplia visión De lo que debe ser El desarrollo social, económico Y sostenible De la región y del país Concluyó la cumbre De autoridades territoriales Del Pacífico colombiano Organizada por la alcaldía Distrital Y qué mejor regalo Para Buenaventura En sus 482 años Que seguirá siendo historia Con el deporte En esta oportunidad Con la segunda fase De los Juegos Súperate Que inicia En el mes de septiembre Finalmente Los bonaverenses Envían el saludo Para Buenaventura Enfocado En que hay que vivir En paz En el territorio Quédense aquí con nosotros Enterense Y vivan aquí Estas buenas noticias Buenaventura Buenaventura Tierra Alegre Buenaventura De gente pujante De hombres y mujeres Que siempre nos dejan En lo alto Hoy quiero dar un saludo A propios y visitantes El cual es querer Mucho a Buenaventura Quiero desearte lo mejor En tus 482 años De aniversario Que perdure el amor La paz La tranquilidad Y sobre todo La seguridad En los hogares bonaverenses Feliz 482 años Mi Buenaventura Con la participación De autoridades De nivel local Departamental Y nacional Buenaventura Fue epicentro De la cumbre De autoridades Territoriales Afro E indígenas Líderes y lideresas De la étnico Eco-Región Litoral Pacífico Estamos muy complacidos Tenemos una ruta De trabajo En principio Enmarcada En cinco bloques Temáticos Un primer tema Tiene que ver Con la agenda Humanitaria Para la región Como le indicó El alcalde De Buenaventura En su instalación Es una apuesta Estratégica Y necesaria Para la región Dadas las inclemencias Que estamos padeciendo Pero también Estamos delineando Una agenda De desarrollo El escenario Contó con la organización De la alcaldía distrital Y la federación De municipios Del Pacífico Y fue resaltada Por los alcaldes Y representantes De estos territorios La invitación De la alcaldía De Buenaventura La acogemos Muy satisfactoriamente Ya que es una manera De que Buenaventura Como siendo En cierta manera El municipio padre De nosotros Siendo el municipio Más grande Haciendo esa coordinación Con todos los demás Municipios De la costa pacífica Nariñense Vinculando lo que es Valle de Cauca Y Nariño Súper importante La verdad que vemos Con buenos ojos Que esta cumbre De alcaldes Que se está realizando Hoy aquí En la ciudad De La Buenaventura Sea esa puerta Y esa ruta Al camino de diálogo Para que Entre la región Entre los municipios Podamos construir Ese desarrollo Que el pacífico Requiere A estas palabras Se sumó el mandatario Víctor Hugo Vidal Piedraíta Que insiste En la necesidad De ser protagonistas En la transformación De nuestra ciudad Que Buenaventura Ejerce el liderazgo Que tiene que ejercer En el pacífico Que toma la iniciativa Que convoca El resto de actores En el pacífico Para abordar Pues el momento histórico Que vivimos En Colombia Y el papel Que tiene que jugar La región En esta discusión De país De esta reconstrucción De país Se tiene previsto Seguir diseñando La ruta Frente a los temas De violencia Inequidad social Y en general Mejores condiciones Para los habitantes De esta importante Región del país Con entusiasmo Anhelos y sueños Los bonaverenses Celebran los 482 años De fundación Del distrito Resaltando las bondades Y potencialidades Del territorio Les deseo Buenaventura Que tengamos Mucha paz Y tranquilidad Que vengan Nuestros turistas Nuestros nativos A disfrutar De la playa Del turismo De las comidas Típicas del pacífico De las bebidas Típicas también Buenaventura Ante todo Les deseo Mucha paz Mucha armonía Que ojalá Volvamos a esos Aquellos tiempos Donde pudiéramos Transitar por cualquier Parte del territorio La paz para todos Y la apuesta De generar conciencia En una ciudad Con todas las bondades Que posee Buenaventura Es el propósito Para el nuevo aniversario Del principal puerto Del pacífico colombiano Y nos despedimos Con este dato Un centenar de jóvenes De noveno grado De instituciones educativas Públicas y privadas Fueron seleccionados Por la fundación Color Colombia Para ser parte Del programa Pilos Hasta aquí Las buenas noticias A partir de este momento Buenas noticias Saludos y bienvenidos A buenas noticias Y hoy sí que le hacemos honor Con el cumpleaños Número 482 Del Distrito Especial De Buenaventura Además de todas Las actividades Que se han desarrollado Con el objetivo De resaltar Las características De la ciudad Y sus habitantes De manera inicial En la Catedral San Buenaventura Diferentes actores Participaron De una eucaristía Donde se resaltó La importancia De vivir en paz Y tranquilidad Y construir juntos Un Buenaventura Mejor para las nuevas generaciones Además En conjunto Con diferentes entidades Se logró La apertura Del Rincón del Pacífico En agromercados La montaña Una estrategia Que permite visibilizar A los productores Y emprendedores locales Allí Los bonaverenses Podrán encontrar Todo lo típico De la región Con el objetivo También de aportar A la reactivación Del territorio Al ritmo De la música Y la danza Del Pacífico Sur Colombiano Se llevó a cabo Una misa inculturada Para conmemorar Los 482 años De fundación Del Distrito Especial De Buenaventura No, muy contento De ver la catedral Otra vez llena Respuesta De fieles De los bonaverenses Encontrándonos Juntándonos Celebrando Nuestro 482 años De fundación Encabezada La misa Por el obispo Un mensaje Muy bueno Muy bonito Del obispo El homenaje Al matrimonio Los quesados Y la idea Los dos sacerdotes La verdad Bien, bien Muy bien Muy complacido Quiero aprovechar Esta oportunidad Para mandar Ese mensaje De respeto De amor Y de cariño Y sobre todo Invitar a todos Los bonaverenses A vivir Estas festividades En una sana paz Con mucha espiritualidad Que refleje Lo que somos El Pacífico Colombiano En el marco De esta conmemoración Se contó Con la participación De diferentes actores Que resaltaron La importancia De vivir en paz Y tranquilidad En todo el territorio Tanto en el casco urbano Como en la zona rural Del distrito Con mucha alegría Llegamos a 482 años Del distrito De nuestra catedral De una devoción A San Buenaventura Que le dio nombre A esta bahía hermosa Del Pacífico Colombiano Incluso bonaverenses Que ya no residen En el distrito Se acercaron Para vivir estas fiestas Con sus seres queridos Soy de Buenaventura Pero vivo en la ciudad De Bogotá Hace 48 años Terminé el bachillerato En el colegio Pascual Yandacoya De Buenaventura Y vine especialmente A la celebración De los cumpleaños De mi ciudad Buenaventura Tal y como se había acordado En la apertura De agromercados La montaña En Buenaventura Llegó a la ciudad El Rincón del Pacífico Como una apuesta Para reconocer El talento Y la productividad Del territorio El alcalde Víctor Hugo Vidal Fiedraíta Y el secretario De desarrollo económico Álvaro Arroyo García Realizaron el acto De apertura Un compromiso De tener Un Rincón del Pacífico En Buenaventura Y en todas sus tiendas En el Valle del Cauca Estamos caminando en eso Y hoy Cuando la Buenaventura Cumple 482 años Poder entregar este escenario Detrás de esto Hay 25 productores locales Generando diferentes productos Como el que tengo en la mano Diferentes productos Que van a tener Un escenario Un escenario propicio Para vender Para mostrar Sin duda Es muy importante Para Buenaventura Porque es un espacio Más para la comercialización De los productos De nuestra región Sin duda Esa ha sido una apuesta Porque ha sido Uno de los principales Obstáculos Que ha tenido Nuestro productor Y escenario De comercialización Y esto muestra Que si podemos Pero también Que los empresarios Del territorio En este caso Agromercado La Montaña Tienen la disposición Para que los productos De nuestro territorio Estén en su espacio Representantes De Fundaproductividad Resaltaron La gestión Del gobierno local Al tiempo Que invitaron A toda la ciudadanía A disfrutar De este escenario Que rescata Las bondades De la región Quiero agradecer La confianza De la administración Distrital A través del alcalde Vitor Hugo Vidal Agradecerle su confianza Es creer en Fundaproductividad En sus 22 años Siempre hemos trabajado Con hombres y mujeres Afros, indígenas Y mestizos Reivindicando Todos sus derechos Ayudando en el tema De productividad Deseándole lo mejor A Buenaventura En su aniversario 482 Nosotros nos despedimos De buenas noticias Con varias invitaciones A las 7 y 30 En el Boulevard Del centro de la ciudad Se dará inicio A la jornada De Buenaventura Corre este domingo Además También Este 15 de julio Damos inicio A la temporada De ballenas Donde se espera La visita De nacionales E internacionales Para que disfruten Lo mejor Que tiene En nuestro territorio Bueno Y después de Ver y escuchar Buenas noticias De saber Que es lo que está haciendo La administración distrital De la capital Del pacífico Colombiano Vámonos a comerciales Y ya volvemos En zona Clique Les habla Livia Mosquera Viveros En los 482 años De nuestra ciudad Celebramos el legado Que nos dejaron Nuestros ancestros Pero los días Difíciles Que estamos viviendo Nos llaman A la unión Y a la acción Con resultados Para recuperar Nuestra ciudad Que los niños Puedan jugar libres En el barrio Que los bonaverenses Accedan a empleo En condiciones justas Sin tener que irse Y que a ninguna madre Le arrebaten sus hijos Vamos a construir La Buenaventura Que merecemos Feliz aniversario Mi Buenaventura Territorio De oportunidades Muy buenas tardes Les habla Su Edil Y amigos Ya son Hurtado Granja Y hoy Quiero saludar a toda la comunidad bonaverense Hoy Estamos de celebración De nuestra fiesta Patronales Los 482 años De nuestro bello Puerto del Mar La invitación Para que este sea Una época De reconciliación Una época De amor De tolerancia Como nos caracteriza A nosotros Los bonaverenses Buenaventura Te queremos mucho Y que sea una fiesta De amor Y en paz Con Dios Te amo Buenaventura Este 20 de julio Quiero invitarlos A que juntos Conmemoremos La independencia De nuestro país Con música El orgullo De haber nacido En esta patria De vivir En esta tierra Diversa Que nos permitirá Reconocer El valor De la música Como factor Unificador Del país A través Del concierto Armonía Somos Un concierto Que refleja Esa diversidad Cultural De los colombianos Desde los territorios Estaremos En 5 ciudades De Colombia En Bogotá Buenaventura Florencia Río H Y Bucaramanga Tendremos Grandes artistas Nacionales Como el grupo Nietzsche Juan Carlos Coronel Superlitio Santiago Cruz La filarmónica Embera Chamí El grupo Changó Entre muchos Otros grandes Exponentes De nuestra música Nacional Vamos a Reconocernos A través De los sonidos Y de la diversidad De los ritmos De las regiones Colombianas Los esperamos En los escenarios Y también A través de los canales Digitales Del Ministerio De Cultura Desde donde Cualquier colombiano Podrá disfrutar De la riqueza musical De nuestro país Seguimos moviendo La cultura Y que mejor manera De hacerlo Que conmemorando A través de la Música Llegó la La traqueta Bacana La credencial De descuentos En servicios Empresariales Adquiere la Credencial Bacana Y recibe Descuentos Hasta del 30% Por un año Para mayor Información Comunícate al WhatsApp 316-329-7926 Afiliate ya Invitamos a Buenaventura Corre Que significa Que todos nosotros Podemos ir Yo también voy a correr En Buenaventura Corre Vamos a caminar Vamos a ir A salir Así sea Despacio Cada uno Con sus capacidades No importa Lo que interesa Es que todos Nos unamos En el deporte En la vida sana En el compartir Y en unirnos Fraternalmente Para que podamos Vivir estos días De la fiesta De los 482 años De Buenaventura En paz Con convivencia Y con mucha alegría Música Queremos invitar A toda la comunidad Buenaventura A que se inscriba A la gran carrera Atlética Buenaventura Corre En su tercera versión Vamos a estar ahí Para tener un espacio De integración familiar Un espacio De armonía Y de sana convivencia Entonces Los esperamos Música 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 Bueno y después De regresar de comerciales Seguimos en modo Buenaventura Corre Ya saben Así 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 No se van a acelerar Porque Yo comienzo la carrera De una manera pausada En los primeros 2.5 kilómetros Y cuando ya llegue Al punto de retorno Ahí le meto Vea Cojan los que voy a ganar Los primeros dos puestos Y ganarme Esos premios Que están buenísimos Corra y pregunte Por su inscripción Y vaya por su kit Su camisa De Buenaventura Corre Es muy importante Participar En estos eventos Los cuales Buscan incentivar La participación De la familia Y hacer que Buenaventura Tenga un evento A nivel Atlético Y profesional A nivel nacional Así que no se lo pierda Esto es Buenaventura Corre También Buenaventura Compra Porque la Cámara de Comercio Se unió Para hacer una Buenaventura Compra Con diferentes Descuentos Aquí en la ciudad Buenaventura Ahora Gracias a la cortesía De el noticiero Cabel Este informa Vámonos Con el bloque De noticias Aquí En tu zona Clip No se despegue Porque a través Del noticiero Digital Cabel Este informa Usted se va a enterar De la noticia Más importante Que ha acontecido Aquí En la ciudad De Buenaventura Así que No se despegue Porque esto Es el bloque De noticias De tu zona Clip Cortesía Del noticiero Cabel Este informa Bienvenidos Acábel Este informa Primer Noticiero Totalmente Digital No se olviden De darle like Y compartir Para nosotros Seguir informándoles Día a día Soy Clínico Luzano Vamos con toda La información Mucha atención Que hoy en horas De la mañana Se registró Un incendio En el sector Del barrio El Lleras Según informes Fue una embarcación Una lancha Metrera De esta manera Tenemos información Con nuestro director Luis Enrique Núñez Luis Enrique Adelante Sí que le conocimos Desde horas tempranas Del día De hoy Lo que aconteció En un sector De la ciudad De Buenaventura Una lancha Tipo metrera Se incendió Transportaba Combustible Dos personas Resultaron heridas En lo cual Se están atendiendo Hoy En el hospital Luisa Blanque De La Plata Donde nos dan a conocer Que están siendo Atendidas De forma Pertinente Y las personas No presentan Heridas De gravedad También nos informan Que la lancha Fue remolcada Hacia mar abierto Para que causara Menos daño En la zona Donde estaba Originalmente Continuamos Con esta noticia En desarrollo El día de hoy Aquí En Cabe Les informa En Cabe Les informa Continuamos Apoyando Y dando a conocer Todos estos Emprendedores De Buenaventura Que les ha tocado Ser sus propios Jefes Y tener sus empresas De esta manera Pues queremos Que ustedes También los apoyen Hoy Tenemos una mujer Una madre Cabeza de hogar Muy joven Y que nos va a dar A conocer De que se trata Su emprendimiento Claro que si Kelenicol Estamos aquí Con una emprendedora De la ciudad De Buenaventura Seguimos mostrando El talento local Con los emprendimientos De las personas Del Pacífico Colombiano Y hoy nos encontramos Aquí con Belinda Belinda Hablanos un poco Sobre tu emprendimiento El día de hoy Aquí en Cabe Les te informa Hola Que más Quique Pues tengo a hablar Del emprendimiento De Tura Style Tura Style Es una marca Que yo he creado Para vender productos Y no solamente Productos Sino también Asesorios Y lo que es También ropas Lociones Y lo que se puede Atraer más En tendencia Aquí en la ciudad De Buenaventura Ya Es una Es un gran Emprendimiento Que yo he hecho No ha sido fácil Porque ningún Emprendimiento Es fácil Y menos en una Ciudad como esta Pero Con la calidad Del producto Que se le trae Al cliente La fuerza De voluntad Que uno tenga Para trabajar Y el empeño Que tú le pongas Asimismo Tú puedes Emprender Muy bien Tener muchos Clientes La atención Que tú le brindes Al cliente Para atraer También Esa clientela Hacia ti Ya Entonces El emprendimiento De Tura Style ¿De qué se refiere? Vendemos ropa Bisutería Oro laminado También vendemos Lo que es Lociones Splash Cremas Artículos eróticos Y bueno Entre muchas otras cosas Que queremos traer Pero todo Como emprendedor Empieza Poco a poco O sea Vamos dando Un granito de arena A todo lo que queremos hacer Pero todo se requiere De mucho esfuerzo Y mucho empeño Para poder Poner la empresa Un poquito más grande Para traer Buenas innovaciones A la ciudad de Buenaventura También Queremos saber Cómo ha sido La aceptación De la gente De Buenaventura Del Pacífico Porque sabemos Que también Estás haciendo Envío a nivel Nacional Cómo Que han dicho De tus productos Cuál es el producto Que más has vendido Pues dentro De lo que cabe Aquí en Buenaventura Lo que más he vendido Han sido Lo que son Productos eróticos Que es Lo que se mueve Dentro del mercado Y pues Dar unos precios Ajustables Al cliente Para que los pueda Comprar más rápido Eh ¿Qué hacemos Como emprendedores? Dar precios Cómodos Para que las cosas No se nos queden Y salir rápido De ellas Ya Pues una de esas cosas Que uno ha aprendido En este emprendimiento Es a no regalar las cosas Sino dar un precio Cómodo Para que las personas Se sientan a gusto Y puedan así Comprarlos Ya Eh Dentro de esas cosas Eh También lo que Muy Mucho se ve Y pues que vendo También son los que Son lociones Splash Eh Se vende mucho Regularmente Ahorita estoy vendiendo Cremas de Victoria Secret Que también me están saliendo Mucho En el mercado Pero dando precios Ajustables Y favorables Para que las personas Puedan comprarlos Belinda Eh ¿A dónde se puede comunicar La gente Si quiere hacerte pedidos O a dónde te pueden seguir En las redes sociales? Eh De este emprendimiento En Instagram Yo manejo Una página Que se llama Arroba Tourestyle29 En el cual Podrán encontrarnos Allí Para ofrecerle Nuestros servicios A ustedes Nuestra clientela De redes sociales Ya Ahí pueden encontrar Todo lo que ustedes Puedan Desear Y Pueden preguntar Cualquier inquietud Que tengan Los invitamos También a que pregunten Porque Lo que no tenemos Se le consiguen Bueno Ya todo el mundo Sabe que lo que no tienen Ellos como empresa Se le consiguen Un número de teléfono Donde la gente Te pueda llamar El número de nosotros Es 322 510 2146 Ahí pueden escribirnos A whatsapp Cualquier inquietud Que tengan Preguntar Preguntar Sin pena Sobre lo erótico Tanto pues De ropa deportiva Porque también Vendemos ropa deportiva Y Sobre lo que Tenga que ver En lociones Bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Kelly Esta es la sesión Donde nosotros Damos a conocer A los emprendedores De la ciudad De Buenaventura Ya saben Vamos a apoyar Al talento local A nuestros emprendedores Para que nuestra economía Crezca día a día Kelly Continuemos en estudios Aquí en tu noticiero Totalmente digital Del pacífico colombiano Cabele este informe Como siempre En los viernes Tenemos el artista Recomendado Este fin de semana Es El gran artista El Guay Celebrando pues Un cumpleaños más De Buenaventura De esta manera Los dejamos Que se deleiten Con este video A ti mi Buenaventura Donde se respira Siempre esa brosura A ti mi Buenaventura A ti mi Buenaventura Donde se respira Siempre esa brosura A ti mi Buenaventura La señora de la manga Y el del cholao Dos piedras van de cancha De camisado Un fresco limpa Deshidratado Y hasta las argollotas Se vende el pescado La doña Galimbera No faltan las ametas El desorden la primera Y la gente chicanera Como tocaba Como se oía Como repicaba Esa marimba Y como tocaba No se olviden de dar Like Y compartir A nuestro informativo Un informativo Hecho directamente Para ustedes El noticiero Cabe en este informa Dirigido por Luis Enrique Núñez Quien les habla Su amiga de siempre Kelly y Nicole Lozano Deseándoles Que tengan una feliz vida Y éxitos Bueno y después de escuchar El bloque de noticias Llegamos a nuestra parte final El bloque de noticias Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima ocasión No se olviden de seguirnos En nuestra plataforma digital En Youtube Como KBles Producciones KBles Producciones En Facebook KBles Producciones Y síganos Denos en like Y recuerden Que nosotros somos La primera productora Audiovisual digital Aquí en la ciudad De Buenantura En el pasivo colombiano Apóyennos Con nuestro noticiero Compártanlo en el like Y díganos A todos los familiares Que están fuera del país Que ya pueden saber Las noticias De Buenantura A través de este informativo Totalmente digital De aquí De la ciudad De Buenantura Cada vez les informa Es todas las noticias En un solo lugar Así que Chao chao Nos vemos En la carrera Buenantura Corre No se lo pueden perder Gente No se lo pueden perder Ahí vamos a estar Y si me ven grabando Oiga Hey Que suena click Hey Que aquí estamos Y lo voy a entrevistar Y vamos a divertir un poco Porque también Vamos a correr Así que Chao chao Y hasta la próxima En tu zona Click Siempre me da un like No le tiro pa' atrás Y si le doy un toque Sin motivo Sin necesidad de hablar Siempre me da un like No le tiro pa' atrás No le tiro pa' atrás Y si le doy un toque Sin motivo Sin necesidad de hablar Baby Baby Dicen You say Dale Duro Quiere Duro Quiere más Se me pega pa' atrás Cuando me ve Ella le mete criminal Criminal Dicen